buenos días amigos hoy nos encontramos en la tiquisaya vamos a ir a mostrarles nada más unas tomas ahí de lo que es el día del domingo de ramos para que usted tenga una idea y lo que encontremos venimos con un amigo de el amigo piste y el amigo julio o como se llama usted julio y la foca freddy y amigo freddy así que hoy trabajamos con las tonitas ay voy a enseñar ¿Estás dejo campeón? ¿Buenas? ¿Estás dejo campeón? ¿Estás dejo campeón? ¿Estás dejo campeón? ¿Cómo estás, don Alfonso? Cuénteme, don Alfonso, ¿cuántos años de tener esta tradición de vender ramitos? Mire, 40 años, gracias a Dios. 40 años. Sí, eso le pido a Dios, aunque yo lo compro, pero no quiero perder esta tradición mientras Dios me dé la vida, la oportunidad. Invite a las personas entonces que vengan a comprar de ramos. Sí, yo la invito a comprar, pues sí. Es también tal de la iglesia que la ofrenda. Nosotros lo vendemos porque nosotros lo adquirimos en Oriente y lo compramos. Sí, pero ahí estamos a la orden para servirle primeramente a Dios porque a Él merecemos toda la honra y toda la gloria. Y aquí estamos. Por eso, esta tradición le pido yo que ojalá de cuando yo muera nunca se vaya a perder. Correcto. ¿Ya se le dejó a sus hijos? Sí, que mis hijos lastimadamente viven por allá lejos. Ahí lejos. Sí, pero tal vez alguna otra persona toma la batuta ya cuando yo muera. Haga la invitación entonces en una sola vez, ya que se anime. Sí, primeramente Dios, vamos a ver a quién dejamos para que. Perfecto, ¿no? Entonces ojalá que dure mucho, mucho tiempo ahí, mi hermano. Primero de Dios, sí. Gracias. Feliz Domingo Ramos. Bueno, igualmente, bendiciones ahí. Bueno, igualmente, bendiciones ahí. Bueno, igualmente, bendiciones ahí. Bueno, igualmente, bendiciones ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.